El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta Viviendo en Conciencia Espacio dedicado a presentar temas actuales y de interés para personas que deseen mejorar su calidad de vida mediante el crecimiento personal. Te acompañan en esta hora Babel Blanco y Aidegayoso. Comenzamos. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas. Hola amigos, muy buenos días. Es un gusto compartir este espacio nuevamente con ustedes. Buenos días. Hola, buenos días. Conchita hoy nos acompaña, Conchita Moreno, este, bueno, y viene a platicarnos sobre un tema muy interesante, que es el uso del tarot, pero a nivel terapéutico, no como algo adivinatorio. Y bueno, amigos, háganos llegar todas sus dudas, sus comentarios, les recuerdo los números de contacto. El 222-0661-20 es el WhatsApp de OM Radio y el personal 2222-6569-65, para que podamos atender todas sus dudas. Y no olviden visitarnos en la página de Facebook de Cale Papalotl, Centro Holístico. Hola, buenos días a todos. Y bueno, pues hoy vengo a platicar con ustedes todo lo que es tarot terapéutico, visto desde la parte de la Kabbalah. Padrísimo. Sí. Primero tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es la lectura del tarot adivinatorio, que es cuando tú vas con un, con una persona, te empiezan a leer las cartas y empiezan a decirte qué es lo que va a pasar, qué está pasando, qué te están haciendo, etcétera. Nosotros realmente cuando utilizamos el tarot de manera terapéutica, es para hacer preguntas sobre tus procesos de vida. Es una conexión profunda a tu energía personal, a tus procesos, y de ahí partimos para ver de dónde viene ese proceso. Puede ser personal, emocional, de pareja, de dinero, en todos los sentidos. Entonces vemos exactamente en qué punto está ese proceso, en qué estás parado y en qué está tu mente ocupada. Perdón. Y de ahí, cuál es la resolución que si sigues por ese camino va a tener ese proceso, porque no son problemas, son procesos de aprendizaje. Entonces, como nosotros utilizamos lo que es la cábala, nosotros también podemos empezar a dar recomendaciones, trabajos especiales que tienes que hacer tú, de conciencia, de movimiento, o podemos recomendar algún terapeuta que te pueda ayudar con alguna de esas técnicas, a salir más pronto, a salir más pronto, o a resolver ese proceso. Déjame entenderlo, es como una guía, o sea, es como consultarle a tu alma en qué parte, ¿dónde estás parado? Exactamente. Ok. Y qué es lo que está ocupando tu mente. Y muchas veces nosotros decimos, es que estoy en este problema o estoy en este proceso. ¿Qué tengo que aprender? Y nos hacemos un montón de historias, de arañas, pero cuando utilizamos el tarot de esta manera, podemos realmente ver que a lo mejor esa no es la raíz, solamente es un síntoma. Y con esto podemos ver cuál es esa raíz y tener una guía a seguir. Y lo podemos resolver a través de muchas de las terapias que se trabajan actualmente. La que más le conviene o la que más le vibra a la persona. Claro, claro. Que eso es importante. Es importantísimo, porque te digo, es como decirte dónde estás parado, en qué estás ocupando tu mente, o sea, dónde estás desviando tus… Tu energía, tus pensamientos. Tu energía, tus pensamientos. Hola. Hola, Irene, muy buenos días, bienvenida. Bienvenida. Y de esa manera, pues entonces ya lo que te está ocupando, lo trabajas o lo resuelves en alguna otra técnica. Exactamente. Ok, y esto está padrísimo. Y entonces es una manera muy diferente de trabajarlo. Tenemos el tabú de que cuando nos leen las cartas o el tarot, es un medio de adivinación. Adivina, adivina, ver si le atino. Y hay personas que tienen una sensibilidad muy grande y sí lo hacen, pero la mayoría no la tienen. Entonces, el tarot que nosotros trabajamos o la manera de trabajarlo es un medio divino de conectarse a tus procesos. Sí, es muy diferente ir al medio divino a la adivinación. Claro. Sí, y bueno, es una herramienta muy poderosa para nosotros cuando estudiamos Kábala, porque todos vamos pasando un proceso. Claro. Entonces, bueno, nuestro mazo, lo que utilizamos principalmente son los 22 arcanos mayores, que va, algunos empiezan con el loco y terminan con el mundo. Y hay quien dice que no, que empieza con el mago y termina con el loco. Pero realmente es cuando nosotros estamos en un ciclo de vida o en un ciclo de algún proceso que traemos, muchas veces decimos, ya voy de salida. Y de repente vas para abajo y dices, no puede ser, se supone que ya lo trabajé, ya esto y el otro. Pero a lo mejor vas realmente a la mitad del proceso, que es la carta de la muerte. Que todos creen que la muerte es, ya voy a pelar de este mundo. Pero no, realmente es cuando viene el cambio profundo. Claro. Pero que tenemos como seres humanos. Estamos acostumbrados a vivir de cierta forma, de cierta manera. Y entonces, como está en ese proceso de cambio tan profundo, empezamos a luchar y autosabotearnos. No me gusta lo que estoy viviendo, pero toda mi vida he vivido así. Y no quiero soltar. Y a veces quieres soltar, pero estás tan acostumbrado, te vuelves tan adicto a eso, porque es lo único que conoces, que entonces dices, pero es que yo ya lo había superado. Sí, sí ya lo superaste, pero tienes que darle ese jalón que hace falta. Y entonces, pasando esa carta, ya viene una resolución totalmente diferente, porque tienes que aprender a vivir sin eso que te estaba haciendo daño o sin eso que te estaba preocupando. Sí, claro, ¿no? Súper interesante. Cada una. Es como que te ayuda a entender en qué parte del proceso voy, ¿no? Exactamente. Es como que decir, bueno, ok, estoy a la mitad o estoy a… Entonces, sé que todavía me falta por trabajar, ¿no? Yo creo que eso siempre nos ayuda, ¿no? Como a estar más tranquilos, ¿no? Porque si no, a lo mejor entra esta desesperación o desesperanza de decir, pero es que ya hice tanto y nada, ¿no? Y nada. Entonces, creo que esto te ayuda a decir, bueno, sí ya hice, pero todavía me falta como a lo mejor ese último paso, ese último jalón, ¿no? Exacto. Te da esa tranquilidad de seguir trabajando, ¿no? Exactamente, te dice exactamente dónde está tu proceso, de dónde viene el proceso, en qué estás parada, cuáles son las bases en las que te puedes apoyar, en qué está ocupada tu mente. Porque a lo mejor tu mente está ocupada en querer ganar más dinero y por eso te quieres salir de trabajar y buscar otro lugar. Pero a lo mejor en lo que estás parada ya es en un ambiente no sano para ti y entonces tú estás buscando más dinero y te llega una muy buena oportunidad de trabajo, no porque me pagan 100 pesos menos y yo lo que quiero es mejorar. Entonces, tienes que ver la otra carta que te dice, no es nada más el dinero, es la calidad de vida que estás teniendo. Tu entorno. Tu entorno. Cambias de acuerdo a donde estás parado y entonces viene el cambio. Porque al llegar con ganas, estar a gusto, trabajar a gusto, rindes más, tu desempeño es mayor y lo más seguro viene un ascenso. Así es. O viene otro empleo o viene una retabulación o viene mil cosas, ¿no? Mil cosas. O incluso a lo mejor simplemente te va a dar más tiempo, ¿no? Tiempo que puedes invertir en otra cosa, ¿no? En hacer otra cosa que también te va a reticular, ¿no? Y te va a reticular y el dinero te va a llegar por otro lado. Exactamente. No necesariamente es parte de tu sueldo, ¿no? O sea, pero esto te va a dar ese tiempo que no te daba el otro, ¿no? Para hacer otras cosas. Y lo genial es que a lo mejor esos 100 pesos menos te rinden más. Así es. Porque estás a gusto. Además. No sientes como una carga a obtener ese dinero. Sí, sí, sí. Entonces. Sí, eso es súper importante, ¿no? Yo siempre digo, la tranquilidad no tiene precio. Así es. ¿No? Pero bueno, a veces cuesta trabajo. Sí. A veces, no. Y a veces nos cuesta mucho trabajo entender que para ganar necesitamos perder. Sí. Soltar. Soltar. Sí, como dicen, ¿no? Entonces, en ese aparente perder, que es el ejemplo que está poniendo Conchita, donde dices, oye, no, pero espérame, porque voy a perder. O sea, me voy a, digamos, en un cambio horizontal y encima voy a perder, voy a ganar hasta un poquito menos. Sí, pero lo que vas a ganar es calidad de vida. Claro. Y entonces ahí eso te va. Y eso se va a reflejar en todo. En todo. A final de cuentas. Sí. Entonces, ese ejemplo que puse lo puedes llevar a todas las áreas de tu vida. Tu salud, tu pareja, tus hijos, tus amigos, en todo. Es bien importante. El tarot no te dice qué hacer ni a tomar decisiones. Eso es bien importante. Al final, la decisión es tuya. Claro. Porque la responsabilidad de tu vida es tuya. Sí, eso es. Sí, porque hay personas que, dime qué tengo que hacer. No. Te podemos dar una guía. Claro. De qué es lo que te puede ayudar. Claro. Pero el tarot jamás tomará una decisión por ti. Sí, porque a final de cuentas es el libre albedrío, ¿no? Es respetar ese libre albedrío, ¿no? Entonces, pues cada quien, a final de cuentas, es decisión de cada uno, ¿no? Claro. Y eso aplica en general, ¿no? O sea, ninguna terapia, ninguna técnica de sanación, ningún amigo, nadie te debe de decir qué es lo que tienes que hacer. Así es. Digo, si pides una opinión, te podrán dar su punto de vista, pero al final siempre la decisión debe de ser de uno, ¿no? Sí. Sí, es como pasa con los registros incluso, ¿no? O sea, yo les digo, bueno, lo que recibimos es lo que es mejor lo mejor para tu alma en este momento, ¿no? Pero aún así, siempre la elección es tuya, ¿no? Claro. O sea, no hay manera de obligar. Hay nadie que ponerte a la mano. Exacto, nadie. Exactamente. Porque aparte, como dices, es tomar la responsabilidad de tus decisiones, ¿no? Porque si no, después, ¿qué pasa? Ah, pues es que me dijeron, ¿no? Y entonces ya no tomo la responsabilidad de lo que elegí, ¿no? Claro. Entonces todos nuestros procesos se hacen un nudo. Claro. Porque tú me dijiste, tú hiciste, etcétera, y ahora como salgo de esto. Sí, sí. Entonces ahí es cuando los procesos se van haciendo más profundos. Así es. Y luego no sabemos, ahora sí que sabemos la madeja, pero no dónde está la puntita. Y el tarot, eso es lo que te ayuda, el tarot terapéutico. Visto desde la parte de la Kabbalah. Ok, muy interesante. Entonces, a mí es una herramienta que me gusta mucho. Claro. Y bueno, ¿y cómo lo relacionas con la Kabbalah en sí? Ok, bueno. Para los amigos que no saben mucho de Kabbalah, es una filosofía. Muchos lo dicen como filosofía, pero realmente es un estudio profundo de autoconocimiento de nosotros a través del conocimiento de todas las reglas universales de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos se llama el árbol de la vida, que tiene céfiros, que son diferentes vasijas que nosotros tenemos que ir llenando. Que viene desde justicia, fundamento, misericordia, sabiduría, inteligencia, etc. Pero están unidos cada una de esas vasijas por senderos. Para que tú puedas ir de un lugar a otro, tienes que tomar una carretera o una calle. Entonces, cada una de las figuras del tarot, cada una de las cartas, hace una unión en ese sendero. Entonces, cuando tú sacas una carta, cuando trabajamos en Kabbalah, tenemos ahí nuestro árbol de la vida, y te podemos decir en dónde está a lo mejor ese trabón entre la justicia y la misericordia. De que nos estaría hablando, que eres una persona que te enjuicias mucho, que te estás dando todos los días y no eres misericordiosa contigo, que al final todos tus procesos son aprendizaje. Y yo siempre les digo, tú tienes un niño de cinco años en la escuela, que está aprendiendo a sumar y a restar, y le entregas una derivada. No, bueno. Y el niño se queda, ¿qué es esto? Claro. ¿Lo regañarías? No. ¿Le pegarías? Claro que no. ¿Lo insultarías? No. ¿Por qué? Porque va en su primer proceso de aprendizaje de matemáticas. Y derivadas creo que ya ahora lo ven hasta la universidad, y eso si te dedicas a la ingeniería. Entonces, muchas veces eso es lo que nos pasa. O sea, pasamos por un primer proceso y 20 años después, que ya te echaste kinder, primaria, secundaria, etcétera, dices, ¿cómo soy tan bruta? ¿Cómo hice esto? Reina, en ese momento sumabas y restabas. Claro. Pero ahorita, tú puedes hacer una derivada. No puedes esperar 20 años después que lo resolverías a los tres años, cinco años, de la misma manera. Sí, y comprender que siempre hacemos lo mejor que podemos, de acuerdo al momento en que estamos, ¿no? Eso siempre es bien importante. Y con las herramientas que tenemos. Sí, entonces, es lo que yo siempre les digo, es que siempre hacemos lo mejor que podemos, de verdad, ¿no? O sea, aunque años después, como dices, digas, ay, no, es que hubiera, no, o sea, en ese momento era lo mejor que podías haber hecho, ¿no? Pero creo que con este ejemplo de las matemáticas. Sí, queda muy claro. Queda muy claro, o sea, pobre niño, está aprendiendo al uno más uno. Sí, 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 sí. Y tú ya quieres a decir que le estés reclamando a, no sé, a Babel, a Babel, este, niña, ¿cómo no subiste a hacer esa derivada, no? Huesos quebrados. No, me hiciste acordar de que cuando era pequeña, este, pues me costó mucho trabajo aprender a hacer raíces cuadradas, ¿no? Y entonces, pues yo le llevo casi siete años a mi hermana y sabrás que aquella llegó y dijo, ¿cómo? No, ¿no sabes hacer una raíz cuadrada? Y mi papá se la quedó viendo así con cara como de, ¿a poco tú sí sabes? Pues claro que yo sí sé. Y entonces agarró y dibujó un cuadrado y le puso como flequitos y esa era su raíz cuadrada, mi vida. Claro, pues es lo que para ella se daba idea, ¿no? Claro. No tenía ni idea de que también se ocupaba en términos matemáticos. Tomando el ejemplo que ponía Conchita, o sea, cuando escuché que mi hermana, siete años más chica que yo, sabía ser una raíz cuadrada, estábamos hablando de un cominito así. O sea, saqué el látigo y empiezas. Sí, claro. Claro, cuando vi cómo la hizo fue así como de, ya sabes, en esa edad te pula de todo. Pero eso sucede. Pero eso sucede, ¿no? O sea, pues cada uno tenemos que resolver las cosas en el momento en el que estamos viviendo. Así es. Y el mismo problema o la misma situación la puedes ver de distintas aristas. Así es. Y no siempre estás listo para... Sí, incluso yo creo que... Para resolverlo, ¿no? El hecho de, bueno, ahí poníamos como ejemplo a lo mejor la edad, ¿no? Pero dices, bueno, a veces vives situaciones iguales o muy similares a la misma edad y reaccionas diferente. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cada uno trae procesos diferentes, ¿no? Y aparte traes una sabiduría integrada de diferente manera totalmente. Sí, sí. Y bueno... Entonces, pues no, o sea, no puedes juzgar, ¿no? O sea, bueno, pues a lo mejor yo lo hice así, tú lo hiciste así. Está bien para los dos, ¿no? O sea, porque... Pero vaya, cuando te sale esa carta, entonces tú te das cuenta en qué sendero estás trabado. Ok. Y, bueno, ese árbol se pone sobre el cuerpo humano y de ahí también podemos ver por qué estás sintomatizando ciertas enfermedades. Claro, sí, va totalmente relacionado. O sea, todo va sumando. Claro. Entonces, muchas veces hay muchas terapias que encuentran, ¿no? En la razón emocional, mental de por qué tienes tal dolor o tal enfermedad. Pero no puedes encontrar esa raíz o en qué parte energéticamente está trabado el proceso. Puedes utilizar tu tarot terapéutico y de acuerdo a dónde está el sendero, ahí tú puedes encontrar que a lo mejor te falta voluntad. O estás trabajando a punta de pura voluntad, pero nada de sabiduría. O sea, nada más te avientas como el borras y a ver qué sale. Eso ni se los da, ¿verdad? No, 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 hay varos que no entendemos qué es eso. Yo creo que a todos nos pasa. Entonces, cada uno de los arcanos mayores representa una parte del proceso. Y una parte del árbol, entiendo, ¿no? También. Una parte del árbol de la vida, ahí ya hay. Entonces, es donde haces como ese match. Ese match. Y entonces es maravilloso cuando tú aprendes a leer tus procesos. Claro. Y con toda la práctica y demás, entonces puedes empezar a ayudar en los procesos a los demás. A que los entiendan. Sí, claro. Ya la decisión, si lo cambian, no lo cambian, lo recrudecen, es de ellos. Sí, entonces, bueno, no sé si quieran, hablamos un poquito de cada carta. Me parece muy bien. Este, antes me gustaría darles las gracias a Judit, este, Dalila, a Lourdes Calderón y a David Álvarez por los saludos que nos están mandando. Te mandan muchos saludos. Muchas gracias. Dicen que eres muy buena maestra. Ay, gracias. Este, entonces, y yo también eso creo, me consta. Me consta, me consta. Amigos, no se olviden de los teléfonos de contacto. Nos pueden escribir a través de la página de OMRADIO en Facebook o directamente en OMRADIO.com.mx al 2222-0661-20, al 2222-6569-65 o en la página de Cale Papalotl Centro Holístico. Y bueno, y en el 2222-1584-04 y en la página hay de Terapias Solísticas. Y Conchita, tu número de teléfono también. Es el 2224-696704 y la página de Facebook es Salmesh. Salmesh. Muy bien. Perfecto. Pues ahí están todos los puntos de contacto. O sea, que estamos más que localizables. Sí. Háganos llegar, por favor, todas sus dudas. Todas sus preguntas. Todas sus preguntas. Y bueno, pues platícanos un poquito acerca de algunas de las cartas. Ok. Antes de irnos a un breve corte comercial. Ok. Perfecto. Ok. Todos los procesos empiezan con el loco. Y el loco, su carta nos habla de una persona que está lista para moverse. Que está empezando a hacer una búsqueda. ¿De qué? No sabe de qué todavía. Pero ya no está a gusto en ese lugar. Entonces, esta carta nos habla de que tienes que empezar a moverte. Puedes estar bien a gusto, bien cómodo. Todo te puede estar fluyendo. Pero cada determinado tiempo sientes que te tienes que mover. Es lo que llamamos nuestra zona de confort. Tarde o temprano en la zona de confort te empieza a aventar. Sí, te empieza a estorbar. Te empiezas a sentir que algo te falta. Exacto. Entonces, de ahí empieza el loco. Empieza una búsqueda. Y aquí trabajamos a través de arquetipos. No importa qué tarot sea, siempre que tomamos los 22 arcanos, empezamos así. El loco significa eso, el inicio de la búsqueda. Ok. Cuando iniciamos esa búsqueda, empezamos a juntar todo lo que tenemos a la disposición. Nuestros apoyos, nuestros amigos, la parte económica, nuestra sabiduría, nuestros cursos, todo lo que hemos ido aprendiendo. Y de ahí es donde se conforma el mago. Tú ya tienes todos los elementos para poder hacer esa magia, para empezar el cambio. El problema es cuando nos aferramos a estar en el loco. Busco y busco y busco y busco y busco, pero soy incapaz de ver qué hay en mí y qué potencial tengo. Entonces, después de convertirnos en el mago, de darnos cuenta y poner sobre la mesa todos esos elementos, tenemos que empezar un periodo de estudio. Pero no tiene que ser precisamente un estudio de cursos, de mil cosas. Es el estudio profundo de nosotros. Interno, digamos. O sea, es observarte. Ese es uno de los puntos que hemos tocado ya en varios programas, donde vivir en conciencia es justamente eso, aprender a observarte y verte desde otro punto de vista al que tradicionalmente nos enseñaron a vernos. Y ese es el trabajo que justamente no hacemos. Sí. No sé. Es que es el trabajo más difícil, yo creo, ¿no? O sea, porque es como tú dices, el, bueno, ya sé que tengo que moverme, ¿no? Pero ahora decidete hacerlo, ¿no? O sea, realmente tomar, como tú dices, bueno, ya tengo esa magia, ¿no? De poder hacerlo. Sí, te lo puedo hacer. Entonces, ve hacia tu interior. Pero esa es ahí la parte donde muchas veces dicen no, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues también por esa tendencia a juzgar, ¿no? Tanto. Sí, claro. Nuestro sac, nuestra sac. Y puede ser costumbre. Bueno, yo soy muy del cine, me encanta el cine. Entonces, un ejemplo, no sé si se acuerden de una película de Julia Roberts, La novia fugitiva. Ajá. Que hay una parte donde Richard Gere le pregunta, ¿cómo te gustan los huevos? Porque cuando estabas con fulanito, eran los huevos poché. Cuando estabas con sutanito, tu adoración eran los huevos revueltos. Ajá. Y entonces, muchas veces, ni siquiera sabemos cómo nos gusta comernos los huevos. Exacto. Sí, claro. Y entonces, menos sabemos qué nos gusta, qué nos disgusta, cuáles son nuestros límites, a qué estamos dispuestos, etc. La sacerdotisa, que es la siguiente carta, es el profundo estudio de ti mismo. Es una de las cartas más importantes para nosotros en lo que es Kábala. Claro. Porque viene una mujer joven que está estudiando y en sus manos tiene la Torah, que es el estudio de lo que es el Antiguo Testamento para los que somos católicos. Así es. Toda esa sabiduría, cómo nos creamos, cómo hemos caminado, por qué llegamos a donde llegamos, etc. Entonces, es un estudio profundo de ti, de tu conocimiento, de entenderte. De ahí pasamos a lo que es la Emperatriz. En el juego de mis cartas, pues es la Madre Naturaleza. Es una mujer madura que, como ya se conoce, ya está lista a dar frutos. Entonces, aquí ya podemos empezar a hacer nuestros cambios. Porque ya sabemos quiénes somos, qué pretendemos, qué queremos. Y entonces, nos volvemos creativas y literalmente podemos dar a luz. Ok. Sí. Y en estas dos cartas son mujeres. Ajá. Porque la mujer es la forma. Para Kábala, la mujer es la forma. Y después viene lo que es la fuerza, que son los hombres. El masculino. El masculino. Aquí, la siguiente carta, podríamos decir, bueno, es que si la primera carta femenina fue la sacerdotisa, el hombre tendría que ser el papa o el sacerdote. Pero no viene la parte material del hombre, porque es la fuerza. Es la fuerza. Es el emperador. Ok. Entonces, una vez que ya estás listo para dar a luz, a moverse, a hacer los cambios. Claro. Hacer tu propio movimiento. Cuando te empiezas a poner en movimiento, ahora sí viene lo que conocemos como el hombre santo. ¿Qué haces? Empiezas a hacer tus cambios, pero los haces en verdad en ti, y ¿qué creen que pasan con los demás? Los empiezan a seguir. Ok. Porque en realidad ese es el hombre santo. Ajá. Es el hombre que actúa, pero que ahora tiene discípulos. Entonces, si tú dices, es que yo me dedico a tal cosa, y sigues actuando hace como 20 años, ¿quién te va a seguir? ¿Quién te va a tomar en serio? Entonces, ahora sí, como decimos, no hay que educar con el ejemplo. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esos cambios que vienen del emperador, de la parte física, entonces, empiezas a adquirir a esos seguidores, que puede ser tu familia, tu pareja, tus trabajadores, etc. ¡Uy, padrísimo! Es un proceso muy bonito. Sí, es que te va llevando de la mano uno con otro. Uno con otro. Uno con otro. Entonces, ahí es cuando tú vas viendo tu árbol de la vida y vas diciendo, ¡Ah, ya entendí! Paso de la sabiduría a la inteligencia, porque ahora ya lo puedo aterrizar, ya sé por dónde moverme, etc. ¡Ok! ¿Sí? Entonces, después de esta parte, vamos a los enamorados. Pero aquí hay una gran confusión. El enamorado no es precisamente tu pareja, sino de lo que tú crees que deseas. ¿Cuántas veces hemos oído, ¡Ay, cuando tenga un esposo voy a ser feliz! ¡Cuando tenga este trabajo me voy a ir de vacaciones! Cuando me vaya de vacaciones, voy a hacer. Te enamoras de una idea, del potencial que le ves a la idea. Pero a lo mejor no lo necesitas. Claro. Y tus mejores vacaciones es subirte a tu azotea, poner tu carnita asada y te la pasas a todo dar. Hay personas que planean unas vacaciones, se vuelve pesadísimo. Pesadísimo. Súper estresante. Y hay quien dice, es que yo regreso a descansar de las vacaciones. Entonces, tú anhelas unas vacaciones porque crees que necesitas vacaciones. Y a lo mejor tu descanso está, literal, en un cambio de actividades. Nada más. Nada más. Sin necesidad de estresarte con las vacaciones. Con las vacaciones. Ok. Sí, entonces, esa es la carta de los enamorados. O sea, ¿con qué te estás faroleando? Padrísimo. Porque todos queremos un cambio y siempre decimos, es que el cambio es para mejorar. Y bueno, en esta carta podemos manejar lo que es querer por necesidad y por carencia. Cuando tú buscas y adquieres algo por carencia, lo empiezas a sufrir. Así es. Y cuando es por necesidad, lo gozas, por muy chiquito que sea. Un ejemplo, tu coche. Toda la vida has anhelado tu super camioneta, etc. Y es bueno que lo desees. Pero la diferencia es, ya traes tu camioneta y ¿a dónde la estaciono? No, me la vayan a rayar. No es que están carísimas las llantas. No, este... Y tú solito empiezas a sufrirla. Y es que ahora las mensualidades. ¿Y sabes lo que gasto de gasolina? Y sabes, la estás adquiriendo por carencia. Pero si la adquieres por necesidad, por gusto... Por el gusto. ¿Qué haces? Ah, ya está la dejé abierta. Y no le pasa nada. O sea, te dejas de ocupar de esas cosas. Esta carta nos habla de eso. Que de esos cambios que quieres hacer, son por seguir a la amiga. O son por querer presumir con alguien más. Mira, yo ya hice mi cambio profundo. Sí, claro. O es porque el estilo de vida típico que nos inculcan es lo que sigue, ¿no? Ya estás trabajando, ahora te tienes que comprar un buen coche. Y si no... Y luego una muy buena casa. Claro. Y después un esposo o una esposa. Sí, claro. Y así vamos. Así es. Vamos a un pequeño... Perfecto. Amigos, regresamos en un momentito. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios. Ya conocen todos los puntos de contacto. Gracias. Estás escuchando Viviendo en Conciencia. Un canal de sonido, energía, frecuencia y vibración enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el que quiera despertar. Para todo el que quiera despertar. Cale Papalotl es un espacio donde encontrarás herramientas para renacer desde tu interior y aprender a vivir en conciencia. Apoyándote con terapias como lectura de registros akáshicos, teta healing, sanación con cristales etéricos y arcángeles, conoterapia, técnica metamórfica y cristaloterapia, entre muchas otras. Además, contamos con talleres, cursos, meditaciones, yoga y una tienda donde encontrarás aceites esenciales y productos holísticos. Búscanos en Facebook como Cale Papalotl o al 2222656965 y en AID Terapias Holísticas 2222158404. Muchas voces Un solo mensaje Despertar Estás escuchando Viviendo en Conciencia Pues ya estamos aquí de regreso Después de este pequeño cortecito Y intrigadísimos ¿Qué sigue después? Después de los enamorados De los enamorados Bueno, una vez que tú ya sabes qué es lo que quieres Te dejas de farolear Entonces agarras tu carro Literal La siguiente carta es el carro Y es tomar las riendas del proceso de tu vida Pero sin que tú tomes la dirección La dirección se la entregas a Dios, al universo y te dejas fluir Es confía Eso me gusta Pero confía desde tu luz y desde tu obscuridad Sí No pongas resistencia Lo que pasa es lo que tiene que pasar Para que tu vida se pueda encaminar O ese proceso se pueda encaminar Entonces, una vez que ya sabes qué es lo que quieres Suéltalo No esté sobre Un maestro me decía Es que muchas veces dices Quiero tanto dinero Y solo me dedico a comprar Me late Y entonces estás necio que solo por ahí Solo se va a llegar Y es lo único que por ahí ves Y habrá quien diga No, es que solo por el trabajo Y entonces se pasa toda la vida trabajando Pero la verdad es que ese dinero O esa casa o eso Puede estar aquí Y no la estás viendo Porque tú como Han visto a los caballos A los burritos No se ponen así Sí, claro Y te enfocas en ese punto Porque según tú Por esa carretera tiene que venir Y aquí es Quítate eso Aprende a ver para todos lados Porque no nada más llega Por donde tus creencias Te dicen que va a llegar Y permite que el universo te sorprenda O sea, tú dile qué quieres Y deja que el universo se encargue Pero tú ya te estás moviendo No se vale Ya sé que quiero Ya me conozco y todo Y me siento a rascarme el hombro No, no Tienes que seguir en ese movimiento Tienes que seguir conociéndote Pero no digas Es que solo por aquí puede ser Claro Ábrete Y a lo mejor te sorprendes De por donde llega Sí, entonces es Bien interesante Pero una vez que ya sueltas Nos entra algo que es Bien común Y ni lo hacemos La justicia Que me merezco Pero es que fui Y le hice Y le saqué La lengua A mi compañerita Cuando era niña Y esa niña Está traumada Por mi culpa Y entonces Empiezas a autorrecriminarte Inconscientemente Y te saboteas Claro La siguiente carta Es la justicia Pero es la justicia Humana Tu autojusticia Ok Empiezas así Entonces escuchamos aquello de Primero tienes que demostrar Para merecer Exacto Ay Y es que ¿Por qué te tiene que ir bien a ti? Si tus hermanos están mal Eso es algo que se da mucho acá ¿No? En México Sí Y entonces al que le va un poco mejor Ahí lo tienes ayudando a todo mundo Sí ¿Por qué? Porque es que mis hermanos no salen De la Torón Y yo tengo que O sea Tengo que ver por ellos Y tengo que Echarles la mano Porque Que derecho tengo A yo estar mejor que ellos Claro Pero a lo mejor Tú te parabas A las cinco de la mañana Caminabas Tomabas tu camión Llegabas a la universidad Te preparabas Te ibas a dormir A las doce Una de la mañana Y tus hermanos A lo mejor Se dedicaban a ver Novelas A jugar A todo Menos a prepararse Claro Y entonces Ese trabajo que tú hiciste Te está remunerando Así es Pero si no lo hacen Es mal visto ¿No? Exactamente Entonces como dice Y entonces soy mal hijo Tengo que Mala hermana Claro Mala etcétera Entonces Este es uno de los primeros Trabones que tenemos Los primeros pasos Suelen ser más Tranquilos Más sencillos Y por ejemplo Cuando sale esta carta En el centro Podría ser muy buena idea Empezar a trabajar Con Con Teta Healing Claro Creencias 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 Sácate esas creencias De no merecimiento De autosabotaje De tengo que Debo de No los debo si los tengo Que son toda una colección De creencias Si entonces Es esta parte Es esta carta Pero una vez que ya trabajas Esta parte de Déjate de estar Fastidiando a ti mismo Tenemos que entrar Al ermitaño Es Ya no te vas a conocer Pero te vas a aprender A escuchar Esa carta es muy bonita Porque En una de las cartas Originales Trae como sombrerito El ermitaño Trae su Su este Como se llama Una lamparita Trae su sombrerito Pero ese sombrerito Tiene la forma De la letra Yud Yud es la chispa divina Y trae su Su este Su lamparita Y es Alumbra Lo mejor de ti Claro Alumbra tu sabiduría Deja de escuchar A los demás Pero eso se llama Egoísmo No porque ya Pasamos a las creencias Pero eso se llama Egoísmo Es que Es que justamente Con todas Esas creencias A lo mejor estoy siendo Un poquito sarcástica Lo sé Lo sé Pero es que Justamente Con todas Esas creencias Es con lo Con lo que nos topamos Ese es el problema Que quieres pasar De loco Al resultado final Al resultado No te quieres Echar el proceso Y tienes que pasar Todo este proceso Y tienes que aprender De cada paso Ya entendiste que Conoceso correctamente Se te resbala bien bonito Y dices Pues ya ves Soy la oveja psicodélica Pues sí Porque ni siquiera La negra No, no, no Soy la oveja psicodélica Sí, entonces Eso es lo importante Que muchas veces Nos quedamos Trabados acá Y queremos seguir El proceso Y entonces El resto del proceso No se termina No se termina Porque sigues metido acá Claro Y tú dices No, si yo ya voy A recibirlo todo No, sigues trabado En estarte Critica Y critica Y tus ideas Y tus Pensamientos Y Y sigues dejándote Contaminar Por los que están Afuera de ti No entras en ti Para tomar tus decisiones Sabes lo que quieres Ya aprendiste Ya esto Ya no te juzgas Pero, ¿qué crees? Te sigues dejando Contaminar por los de afuera Pero eso Mira Eso también tiene Un beneficio No asumo Responsabilidades Entonces Si yo permito Que los demás Opinen E induzcan La decisión Porque al final De todas formas Decides tú Claro Pero La decisión que tomas Está inducida Por el pensamiento De los demás Lo que estás haciendo Es evadiendo La responsabilidad De tomar el control De tu vida Entonces, ¿qué crees? ¿Qué crees? Estás trabado en la carta 2 Así es En la sacerdotisa Así es No has aprendido Y no has aprendido Entonces, tú crees Que ya avanzaste En el proceso Y no es cierto Ni siquiera Se ha empezado la 2 Estás como el mago Entonces, muchas veces Hay quien Me llega a decir No, ya es que todos Los procesos Los he pasado padrísimos Sin bronca Sin nada Yo no lloro Yo no sufro Yo no Nada Ni me enojo Nada Digo Está bien Y lleva 20 años Trabajando Y nunca ha tenido Así como una Pequeña crisis De identidad Digo Wow ¿Qué crees? Sigues en el loco Haciéndote loco Sí, claro Porque no está Habiendo cambios Profundos De verdad En esa persona Sí Los cambios profundos Siempre te van a sacudir Siempre A fuerza A fuerza A fuerza Entonces Una vez que ya estás en ti Que ya no dejas que te 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 Embarren Entramos a lo que es La rueda Para algunos es el samsara A veces estás arriba A veces estás abajo Otros le llaman karma El chiste es que cuando tú ya pasas De De todo el proceso como venimos Ya no hay abajos Solo entiendes Que es Para no ciclarte Cuando nosotros estamos en un ciclo Pensamos que es esto Separamos Y empezamos otro Pero la realidad es Empiezas un ciclo Y para empezar otro Agarras la colita De la anterior Y entonces Dibujas un nuevo ciclo Entonces Eso es lo que haces Regresas un poquito Y es cuando decimos Pero yo ya lo había superado No, no es que no lo hayas superado Es que tienes Que pasar por ese pedacito De nuevo Para ver si de verdad Te aprendiste O te sigues haciendo loco Claro Lo que pasa Y es que Es elíptica La evolución Es Y vas en esa Espiral Entonces Vas a pasar otra vez Por el mismo punto Pero la mayoría Piensa No Es que Yo empiezo un proceso Lo termino Y empiezo otro No Lo termino Y que haces Un infinito Te ciclas en dos procesos Siempre Por eso Estás arriba Y por eso Estás abajo Entonces Cuando te sale La La rueda Te está advirtiendo Que puedes meterte En ese proceso Pero también Tienes la oportunidad De ya solo Quedarte arriba Ok Porque al final El de siete años Siete años De vacas gordas Y siete de flacas Está acá Así es Realmente está acá Y entonces Tú puedes superar Esa parte Otra vez Tetahil Constra Y hay muchas otras Porque a lo mejor No, claro Por supuesto No, por supuesto Pero vaya Tetahilin es una buena opción Una buena herramienta Claro Una buena herramienta De ahí viene Una carta Que se llama La fuerza Esa carta Originalmente Es Se ve una Una persona No se alcanza A ver si es Hombre o mujer Infantil Abriéndole el hocico A un león Y yo les digo Esta carta Te dice Flojito Y cooperando O sea Si tú llegas Y agredes al animal Me cae Que el animal Te va a comer Pero si tú llegas Amorosamente Tranquilo Sin miedo Ni nada El animal Te abre las fauces Entonces Ya que pasaste Por esa parte Entonces ¿Qué hace la fuerza? Te da la voluntad Pero no la voluntad Desde el enojo El coraje Porque a mí Para que a mí No Simplemente pasó Tengo que superar Esta parte Y te avientas así Ahora sí Te avientas de pechito Y te dejas fluir Ok Ok De ahí viene El colgado Esta carta No sé cómo Yo sé que La mayoría de la gente Le tiene mucho miedo Porque tú dices Te imaginas El colgado Es una persona Que no está Fija En el piso Pero para nosotros El piso No es la madre tierra Si no es que Ya te saliste De la parte Material Y ahora estás Sostenido Desde arriba Ya no te sostienes En tus pies Físicamente Claro Te sostienes Desde otros niveles Desde tu parte espiritual Entonces Si se te pierde El coche Si se te pierde La casa Si se va el marido Si pierdes el trabajo Eso es lo material Pero tú sabes Que tienes La capacidad Energética Emocional Mental Espiritual De generarlo De nuevo Y mucho mejor De hecho El colgado Está Colgado De un solo pie Y está En una posición Haciendo un cuatro Y es Ríndete al proceso Para que haya cambios Algo se tiene que ir Para que llegue algo Si tienes Atascado El guardarropa ¿Cómo te sigues Comprando más ropa? Primero vacías Y entonces Ahora si ya tienes Espacio Para meter Lo que está en moda Si te gusta la moda O lo que más Te guste poner En tu En tu En tu lugar Entonces Esa es esta carta Suéltate Ríndete al proceso Ya no le estés Poniendo Tanta Tanta presión Mientras más Resistencia haces Más duro Es el proceso Lo que resiste Persiste Haz fuerza Si te das cuenta Pero si yo dejo De hacer esto Te vas Y ni siquiera O sea Esto lo usan Hasta en las artes Marciales Utiliza el peso De tu oponente No utilices El tuyo Deja de resistirte Y de ahí viene Esa carta Que la mayoría Tiene mucho miedo Que es la muerte Pero si tú Dejas de resistirte Ya trabajaste Creencias Ya dejaste De autoflagelarte Ya entendiste Que si te mereces Ya estudiaste Ya todo Viene el cambio total Si yo creo que ahí Se debe de entender La muerte Más bien como un renacer Exactamente Porque la muerte Es ese La muerte del antiguo tú Exactamente Para renacer Para nacer el nuevo El nuevo Y mejorado Es como Claro Es como soltar La piel vieja Es como el cambio Que hacen Algunas águilas Que cambian su pico Otros animales Que cambian la piel El pelaje Todo Etcétera O sea Es suelto Lo que era Y recibo Lo nuevo Es que tenemos la idea Que el morir Es Irte de este plano Y no tener nada más No La muerte es eso Tú mueres para renacer Así es Como el ave fénix Así es ¿Sí? Pasas por esta parte Y ahora viene La parte Que a veces es más dura Templarte Ok Es que como yo era antes Tenía a 20 amigos Y ahora solo me siento a gusto Con dos personas Ya no me gusta irme a sentarme al cafecito A echar el chal Y destrozar a todos los que pasan Y entonces Ya no quepo aquí Mis viejas amistades son eso Viejas Y ya no son tan amistades Y entonces aquí viene El Reincorporarte A nuevos grupos Porque son grupos Que siempre he estado ahí para ti Pero tú no has querido entrar ahí Porque siempre vamos teniendo señales de ellas Salte de ahí Salte de ahí Y entonces empiezas a descubrir Que te gustan otras cosas Que antes lo que te encantaba Ya no más Que no te gusta Inclusive hasta te disgusta Y si estás trabajando en un proceso de pareja Y estás casada Híjole, eso se vuelve durísimo Pero ahí tú tomas la decisión Sigues o cambias a pesar de todo O bye bye ¿Sí? Entonces Por eso es importante Cuando renaces Templarte Para que nada te vuelva a quebrar Si no como el metal que no está templado Truena la primera No aguanta ninguna presión Exacto Donde vienen Lo que llamamos Las pruebas de la vida Que es como para ¿Estás segura que quieres este cambio? No es que el cambio ya se dio Pues sí Las pruebas de la vida se dan antes de la muerte Ok Sería donde estás en el samsara Ok En la rueda En la rueda Perfecto Sí En esa carta es donde vienen las pruebas de vida Aquí no Aquí no Ya no hay pruebas Aquí es ya cambiaste Ya soltaste tu suetercito Todo cochinito Todo viejito Todo que te encanta Ya lo tiraste Ya se lo llevo en la basura Ya se lo llevo Ya no hay de otra Ahora te consigues un suetercito nuevo Te consigues un suetercito nuevo Claro Así de sencillo Ya no hay vuelta para atrás Así es Y de ahí viene El diablo Pero el diablo no es ese ser de cuernos horrible Que te está No Son tus demonios internos Y si me quedo sola Y es que si ya no puedo generar lo mismo Y si Y si Entonces aquí es donde sale esa parte oscura Que siempre has tenido Pero que siempre le haces Que nadie la vea Ahí salen tus placeres ocultos ¿No? Estás criticando el programa de televisión Pero Tengo que llegar temprano para verlo Porque si no O No, no, no Yo sé que eso es malísimo para la salud Y cuando nadie te ve Y te encantan Esos son tus demonios Entonces De eso te habla esta carta Aprende a aceptar tus demonios Todos los tenemos Nadie es perfecto Nadie es 100% Bueno Ni 100% Malo Entonces Esta carta nos habla de eso Si la ves Es una carta muy bonita Porque es La aceptación total de tu ser De lo que eres Y lo que te va a dar Tu siguiente crecimiento Exactamente Y de ahí entramos a la torre Que es El edificio que se está cayendo Y la gente aventándose Y con rayos y centellas Bueno Esa carta es la torre Porque es la casa de Dios Ahí entras Aquí se rompan Todas tus estructuras Aquí si rompemos Todas las estructuras Quieres una construcción Suerte Empieza a cambiar Y entonces dices Ay como se me antojó una dona Y cuando menos se lo esperas Ay vi la dona y te la traje Ni siquiera la tuviste que pedir Alguien te la parece O llegas al centro comercial Y ya ni siquiera Angelitos Apártenme un lugar Llegas y está el lugar Si Si Esa es la magia Empiezan a aparecerte las cosas Inclusive Sin estar consciente De que es lo que necesitas El universo te empieza a soltar A soltar A soltar Automáticamente Automáticamente Y de ahí viene la luna Que es Un nuevo conflicto emocional Pero que está pasando Es suerte O sea empezamos a cuestionar Desde la emoción Y a dudar Y a dudar Y aquí es la carta Donde dicen este Bueno A que A que lobito vas a alimentar ¿No? Al blanco o al negro Porque te das cuenta Del poder que tienes De la magia Y la alquimia Que puedes tener Y entonces Te puedes volver Por aquí O por acá Y lo importante Es que aprendas Que puedes ir por el medio ¿Sí? Ser este El guerrero Cuando hay que ser guerrero Y ser el este El santo Cuando tienes que ser el santo Claro Esa es la carta De la luna De ahí viene el sol Que son todas las bendiciones De Dios Ya está Todo está puesto Para ti La buena fortuna Como la quieras llamar Ya está en tu vida Pero ahora sí Entramos A una parte Bien importante Que es El juicio divino Que es Donde está El tribunal Del karma Es Ok Babel 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 ha trabajado Muchísimo Con una pareja ¿No? Es un ejemplo Y entonces Le llega un hombre Maravilloso Y empieza No Tachaparro No No me gusta Que se comporte así No No Quien sabe Que Que crees No estás lista Para el amor No le podemos mandar Al super hombre Guau Que necesita Y entonces Te mandan de nuevo A hacerte la loca Y a volverte A repetir el proceso Así de sencillo Muchas veces decimos Es que quiero el millón De pesos Y ganas 100 Y entonces Dice el tribunal Vamos a darle 200 pesos Y que haces No Los 100 son extra Y los guardas O te vas de borracho O empiezas a despilfarrar No está listo No está listo ¿Te imaginas lo que va a hacer Cuando tenga el millón? No No está listo Pero si tú haces crecer ese dinero Lo ocupas Lo gozas Y demás Ya dale el millón Hombre Ya para que nos vamos De 100 en 100 Hacelo todo Ese es el El del karma No es de Si hizo o no hizo Es Le voy a dar un poquito más ¿Qué hace con eso? Y entonces Si sabe utilizarlo Sabiamente Ya la hicimos Todo el cambio Se te da Que es la última carta El mundo El mundo Y en algunos años Te saldrás de ahí Y dirás Tengo que empezarme a ser El loco Padrísimo Muchas gracias Ya sé que hablo como perico Nos colgamos un poquito Y tenemos todavía mucho de que hablar Habrá que hacer otro programa Amigos Muchísimas gracias Nos tenemos que ir Gracias a Ciudad de México Guanajuato Puebla Zacatecas Torreón Baja California Chicago El Paso Boston Costa Rica Y a todos nuestros amigos Que nos escucharon Escribieron Valeri Tania Suri Etcétera Amigos Muchísimas gracias Nos vemos la próxima semana Gracias Te esperamos la siguiente semana Para seguir viviendo De la magia de renacer Desde tu interior Esta fue una producción